Bueno, hasta ahora vamos a establecer comunicación, ya hacíamos antes un contacto con el Teatro Teresa Carreño, donde se desarrolla un foro importante que tiene que ver con los tres años del secuestro del diplomático venezolano Alexat. Allá está Clara Vega, nuestra compañera Clara Vega, y nos tiene una entrevista bien importante. Clara, adelante, te escuchamos. Así es, nos encontramos en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en las afueras de las salas José Félix Rivas, donde hoy día se lleva a cabo un foro muy importante en nuestro país, que es que tiene que ver entonces con el laufer contra Venezuela, pero a propósito de los tres años de secuestro del diplomático Alexat. Por eso es tan importante que hoy nosotros podamos, desde este espacio, desde esta ventana, café en la mañana, comenzando así la programación, pero luego más tarde seguramente vamos a estar llevándoles a ustedes los pormenores de todo lo que se desarrolla en este foro, que cuenta componentes nacionales e internacionales, por supuesto, dejando en evidencia cómo se generan estos métodos, el conocido laufer, persecución jurídica, contra funcionarios políticos, además líderes que generan revoluciones en el mundo, pero que el imperio yanqui se encarga, a través de este método de laufer, de atacarlos. Pero quisiéramos hoy compartir, en esta mañana, y arrancar esta jornada, esta programación, con uno de nuestros invitados especiales. Se trata entonces de José Ernesto Chulman, quien es coordinador de la Coordinadora Americana por la Defensa de los Derechos de los Pueblos. Bienvenido a Café en la Mañana. ¿Qué tal? Un gustazo y feliz de compartir con ustedes. Nosotros también muy contentos, porque además nos permite conocer la mirada de quienes hoy están participando en este foro nacional e internacional, laufer contra Venezuela, tres años de secuestro al diplomático Alex Saad, y tener su participación nos permite ampliar la mirada, ¿no?, en el marco del análisis de lo que ha sido este fenómeno conocido como laufer, que hoy día se aplica contra Venezuela, pero que no es un hecho inédito, se ha hecho en otros países de la región. Mira, el laufer es el resultado de un aprendizaje, el aprendizaje que el gobierno de los Estados Unidos hizo del ciclo histórico que, podríamos decir, comenzó en 1954, cuando la United Street Company decidió voltear al gobierno de Guatemala. En ese mismo año se aliaron con un nazi, que se llamaba Alfred Stroessner, alemán, nazi, que dio el golpe de estado en Paraguay. Y a partir de ahí Estados Unidos comenzó, como geográficamente, ¿no?, Guatemala está acá, Paraguay está en el centro, y Estados Unidos comenzó una invasión militar abierta. Golpe de estado en Brasil, 1966, 1964, 1966 en Argentina, 1971 en Bolivia, 1973 en Chile, 74 en Uruguay, vuelve el 76 en Argentina. Para finales de los 70, 1980, toda América del Sur estaba con gobiernos militares. Gobiernos militares, campos de concentración, se calcula que mataron 240.000 compañeros desaparecidos y varias decenas de miles de prisioneros políticos. Pero resulta que cuando pasa el tiempo, un uruguayo que había estado 12 años preso, Pepe Mujica ha elegido presidente. Un boliviano al que le habían hecho 20 sesiones de tortura preso, sale elegido presidente. Decenas y decenas de argentinos que habían sido presos políticos, nosotros tuvimos 11.000, yo fui uno de ellos, pasan a funciones. De hecho, el actual ministro de la Defensa, Tayana, fue muchos años preso político, para nombrar solo uno. Y entonces los yanquis se dan cuenta de que acusar a Hugo Chávez, a Hugo Morales, a Fidel Castro, de revolucionario, de terrorista, no funciona. Y entonces tenían que inventar un nuevo preso político. Entonces hacen dos cosas. Cierran la escuela de Panamá. La escuela de Panamá es aquella donde se enseña a torturar. Se enseñaba a torturar, se enseña a torturar. Y abren escuelas de derecho, a donde van jueces, fiscales, policías. Jueces como Moro, de Brasil, Bonadio, Argentina. Y empiezan a construir un nuevo preso político que es Alex Zap. ¿Qué es Alex Zap? Es un ladrón. Es un hombre corrupto. Es un hombre que lava dinero del narcotráfico. ¿Quién es Lula? Lula es un ladrón que tiene una casa que no es de él, que la robó. ¿Quién es Cristina? Una ladrón. Entonces, estamos en un momento en América Latina donde el laufer se materializa e encarna en presos políticos. Y lo que queremos decir, y ese es el anuncio principal que vamos a hacer en el encuentro, es que la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos ha logrado registrar 2.171 presos políticos. Zap es uno de ellos. Es especial porque es el único diplomático, pero no tan especial porque Zap lo tienen preso por luchar por la Revolución Venezolana. más allá de las causas jurídicas inventadas. Ha dado usted un elemento muy interesante que tiene que ver con esa cifra que permite o ese registro que se está haciendo. Creo que sería la primera vez que se logra sintetizar todo esto de la persecución que se ha dado en América Latina, sobre todo contra líderes, usted lo mencionaba allí, contra políticos. Si no logro atacar a una figura principal que pudiese ser el presidente de esa nación, ¿a quién ataco? ¿Quién está ayudando en este caso, en el caso de Venezuela? Y precisamente hoy conversando sobre el diplomático Alex A.A., que tiene tres años secuestrado y así ha sido calificado. Vamos a seguir conversando sobre el tema, pero antes nos gustaría compartir con ustedes un material que tiene nuestro equipo de producción. Allá en los estudios. Quiero leerles una carta que les envié con motivo del foro el día de hoy. Les agradezco por honrarnos con su compañía hoy en Caracas para conversar, analizar y generar propuestas que nos ayuden a seguir enfrentando este flagelo inmoral que es el LOF. Esta llamada es de una prisión federal. Harían falta muchos días para poder contarles todo lo que he conocido de esta funesta sociedad que pactaron con el mal en varios países, la ley y algunos medios de comunicación. Pero solo tengo seis o siete minutos. Y acá donde el tiempo parece congelado sin dejar de andar, a veces con un simple cuento y demasiados días vividos, en fugaces seis minutos se puede contar más. Este cuento sencillo es un mensaje del personaje que más valor ha perdido en esta novela del LOF. Su confusión, así como la situación de muchos, es completamente real. Les aseguro que de cada línea de su mensaje se podría hacer un foro. Solo hay que saber mirar. Él se llama el ser humano. Me pide que les diga que está muy preocupado. Porque después de tantos años de mentir, engañar, calumniar y desinformar buscando dominar las vidas, había logrado sin darse cuenta domesticar también su conciencia. Y a su razón no podía distinguir tampoco entre el bien y el mal. Dice el ser humano que al principio pensó, ¿qué más da? Pero recientemente le avisaron que una de esas vidas, aún con tres años de torturas, aislamientos, calumnias y oscura soledad, no habían logrado dominarla, ni mucho menos dejar de luchar. Cuenta el ser humano que, alarmado por esta falla, bajó enfurecido a los 20 metros donde estaba el cuarto oscuro de arena y sal, que guardaba las vidas secuestradas que un loco custodiaba desde el mar. Pero sorprendido, encontró que esta vida, habiendo burlado su seguridad una vez más, abrazaba a dos niñas suaves y hermosas que le decían papá. Mi Charlie de tres y medio, mi Mimi de seis no más. Dice el ser humano que al ver que esta vida tenía una familia real, apartó de sí su conciencia domesticada y le dio un chance de hablar. La vida le contó que por llevar alimentos a libres, bellas vidas bloqueadas, perdió su libertad. Y luego de ver más de 70 pruebas, varias confesiones y al menos cinco sentencias, le preguntó al ser humano, ¿y entonces qué? ¿Cuántas veces más he de ganar? El ser humano afligido y ahora sin su conciencia domesticada en él, reclamó a su socia la ley por tal bajeza. Extrañada, ella le recordó que era recatadamente corrupta y seria. Así es que lo que una vez fabricado era, fabricado siempre será. Se fue a buscar a los medios para denunciar, pero Carson Tucker se había ido y los otros le dijeron que el mal pagaba más. Entonces el ser humano, urgido de liberar su conciencia, se recordó de una historia sobre una ley rebelde, que además de ser una simple ley, también era una costumbre. Y que si las vidas la utilizaban sin aislarse, sin excluirse, y si a pesar de todas las diferencias la usaban para dialogar, para frenar conflictos, para encontrar soluciones por la humanidad, ella imparcialmente sería capaz de sentar de nuevo a los seres y hasta las conciencias más domesticadas volvería a liberar. Se llama la diplomacia, una nueva oportunidad. En el mundo se habla hoy que hay más de 2.500 prisioneros políticos. Con el incremento indiscriminado del uso del loafer, me atrevería a decir que hay muchos más. Pero todos los casos deben verse independientes, porque el sufrimiento de un preso político y su familia debe ser respetado y no usado como un título para lograr impunidad. Estoy seguro que me entienden los que como yo han sufrido actos de tortura física y psicológica solo por defender causas justas o por querer obligarnos a levantar falsas acusaciones o por defender el derecho a la vida o el derecho a la alimentación, a la salud, a la libertad de prensa o asociación. No deja de ser decepcionante para nosotros que a pesar de seguir encontrando herramientas jurídicas, estas parecieran insuficientes, ya que la justicia que nos está juzgando parece más bien un constante suicidio de la razón. Esta llamada es de una prisión federal. Por eso para los que tenemos años padeciendo este mal, realmente lo que pedimos es que la diplomacia intervenga para que la razón se pueda salvar. He sido bendecido por el amor, comprensión, perseverancia y fortaleza de mi esposa, mis hijos y mis hijas y el firme apoyo de mi gobierno. Un gobierno humano por encima de todo. Que no abandona y entiende el dolor porque lo sufrió y lo venció al nacer entre prisiones y torturas. Y que sigue venciendo calumnias y persecuciones para que vidas que estaban secuestradas por la pobreza y la desigualdad tengan la esperanza de un futuro digno con oportunidades y justicia social. Por eso quiero hacer un llamado en favor de todos los prisioneros políticos del mundo y sus familias. En favor de los que se sienten por momentos olvidados. Un llamado a la humanidad de los gobiernos y sus contrapartes. A que prioricen realmente nuestras vidas. A que no sean más pacientes con nuestro dolor. Y que por medio del diálogo que nos consigue la diplomacia, nos liberen del mundo del retorno eterno. Sellemos la libertad. Y continuemos juntos este viaje hacia la paz total. Seguimos con José Ernesto Chulman, nuestro invitado en Café en la Mañana, llevándole a ustedes los pormenores de cómo avanza este foro de la UFER contra Venezuela. Llamado así a tres años de la persecución que se le ha hecho y del secuestro al diplomático Alex Sada. Conversábamos un poco de esas cifras que se han venido registrando y que lo lleva esta coordinación americana por los derechos de los pueblos. Importante además porque escuchábamos precisamente en ese sonido que presentaba el equipo de producción al diplomático Alex Sada, bueno, relatando toda esa experiencia tan terrible. Además que este es un hecho humano y es parte de lo que nosotros hemos querido destacar a lo largo de estos tres años. Y por eso surge este movimiento para alzar la voz a favor y exigiendo además que cese toda esta agresión que se ha dado porque no solamente se trata de un diplomático, sino también de su familia y de un pueblo que ha resistido a todas las agresiones imperialistas. Y por eso ya para ir cerrando, lamentablemente se nos agota el tiempo, quisiéramos precisar esa cifra que usted nos daba antes de escuchar al diplomático, la cifra de los presos políticos en la región, pero además comprendiendo que no es lo mismo decir un político preso que un preso político. Sí, nosotros, primero la metodología nuestra fue discutir largamente la definición actual de preso político. Y para nosotros un preso político hoy en América Latina, en América, es aquel que es perseguido por el imperio por defender los derechos del pueblo. Y al contrario, aquellos terroristas o políticos o dictadores como la ANE de Bolivia que perpetran crímenes para cercenar derechos de los pueblos, no son presos políticos. Presos políticos son los que defienden los intereses del pueblo, los que luchan por ampliar derechos. Hay 129 en Estados Unidos, hay 22 en México, hay una enorme cifra en Colombia que está cerca de los 1800, hay 50 en Paraguay, hay 40 en Perú, 30 en Chile, 20 en Argentina. Y lo que estamos haciendo ahora es lo que ustedes están haciendo con Alex Zapp. Nosotros queremos que se conozca la cara de cada uno de los 2171. Son seres humanos, son compañeras, son compañeros, ellos aman, les gusta el fútbol, escriben poemas, leen. Y lo que tenemos que lograr es contactar con esa humanidad. Nosotros, yo vengo de la Argentina, fui preso político, fui desaparecido. Y uno de los grandes aprendizajes es que la lucha por la memoria se hace de a uno. No se lucha por 30.000 desaparecidos, se lucha por recuperar la memoria del Negrito Avellaneda, por ejemplo. O se lucha por la libertad de Simón Trinidad, o la libertad de Víctor Polay, un peruano, y termino, al cual mandamos desde acá un saludo que le llegará, que hace 32 años está enterrado, vivo, en la base naval del Callao. Y nosotros queremos que él sepa que estamos con él. Tenemos que despedir, pero quisiera que nos dejara un punto de contacto, porque además usted decía algo elemental, la memoria. ¿Cómo luchar contra ese silencio y el olvido desde algunos informes que ustedes puedan emitir mensualmente, trimestralmente? ¿Dónde? Bien, nosotros vamos a publicar mensualmente la actualización del registro en derechodelospueblos.net. Derechodelospueblos.net. Perfecto. Ahí escuchaban entonces ese punto. Te las gracias por acompañarnos esta mañana en este espacio especial que hemos dedicado en este programa, Café en la Mañana, por supuesto, llevándoles a ustedes los pormenores de cómo avanza este foro. La UFER contra Venezuela a tres años del secuestro del diplomático Alex Sa. Nos corresponde devolver el pase al estudio. Gracias por establecer este contacto con nosotros. Adelante. Bueno, ahí está lo que se está desarrollando a esta hora en el Teatro Teresa Carreño, en el marco de lo que es estos tres años, ¿no? Que ya les estamos comentando de lo que fue el secuestro del diplomático venezolano Alex Sa. Se está desarrollando esta actividad en el Teatro Teresa Carreño. Decirle a ustedes que, bueno, estamos bien pendientes de esta información más temprano y desde este mismo lugar el canciller de la República, Iván Gil, destacaba y ratificaba que el embajador venezolano Sa se encuentra secuestrado y que no ha cometido ningún tipo de delitos y que Estados Unidos se vale de artilugios jurídicos para tratar de sostener y mantener secuestrado al diplomático venezolano. Me indica el equipo de producción que regresamos nuevamente al Teatro Teresa Carreño. Adelante. Gracias, Michelle. Seguimos acá en el foro La Ufer contra Venezuela. Tres años del secuestro del diplomático Alex Sa. Continuamos con esta agenda de entrevistas y ahora tenemos la dicha y el placer de compartir con uno de los ponentes que participa acá en este foro. Se trata de René González, reconocido en nuestro país, reconocido también en la historia latinoamericana de esas luchas revolucionarias, pero además como el héroe, uno de los héroes de esos cinco cubanos que también vivieron esta lamentable experiencia que hoy atraviesa el diplomático Alex Sa. Bienvenido a Café en la Mañana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo al pueblo venezolano y a la teleaudiencia de este programa. Nos gustaría conocer sus impresiones respecto a lo que hoy surge desde este movimiento en favor de esta lucha, exigiendo además que se levante toda esa acusación y toda esa maraña jurídica que se ha hecho contra el diplomático Alex Sa, pero conociéndolo además o reconociendo desde la experiencia que usted vivió. Bueno, primero agradecer la invitación de la familia de Alex, del gobierno venezolano, para participar en esta actividad. Yo pienso que para nosotros no es un placer solamente, es una obligación sumarnos a esta campaña por la liberación de Alex. La primera impresión que recibí cuando entré en el recinto en que se está realizando la actividad fue que a tres años de nuestro encarcelamiento todavía no había un movimiento tan coordinado, tan cohesionado como el que hay en favor de la libertad de Alex. Y bueno, eso nos da mucha esperanza, porque yo pienso que lo que vimos hoy tiene mucha capacidad, mucho potencial de proyectarse fuera de este recinto. Yo pienso que esa es la tarea fundamental en este momento, a partir de hoy, tratar de que se proyecte fuera de Venezuela, fuera inclusive de la región, y de que pueda concitar el apoyo que finalmente logró concitar el movimiento por la libertad de los cinco. Yo estoy muy favorablemente impresionado por la concurrencia, por la calidad de los ponentes, por sus distintos orígenes, porque me parece que ese es el elemento fundamental para que se pueda proyectar este movimiento de la forma en que necesita para que se logre la libertad de Alex. Estamos hablando que desde su experiencia, donde también se generó todo ese entramado jurídico para tenerlos a ustedes bajo prisión por muchos años, privándolos además de estar con sus familiares, eso es parte de lo que hoy nosotros hemos querido destacar. No se trata solamente de un individuo, se trata de la familia, se trata de los pueblos. Ejemplo, el caso del diplomático Alex Sada, quien por ayudar al pueblo venezolano en momentos difíciles, en circunstancias difíciles donde no había acceso a los medicamentos, a los alimentos, era a través de él que podíamos obtener este tipo de insumos, bueno, de la manera en que articularon, hacen un quiebre allí, no solamente con el secuestro de él, sino también en esas relaciones que se venían generando y que generaban beneficio al pueblo venezolano. Y usted ha dicho algo muy importante, son tiempos diferentes y actualmente hay un movimiento consolidado que pareciera expandirse por toda la región y el mundo. Y de allí conocer cómo ve usted, en un mediano plazo, que pudiera proyectarse si este movimiento cobra fuerza. Bueno, hay que comenzar por decir que hay muchos puntos en común entre la situación, el caso de Alex y nuestro caso. En el caso nuestro, estábamos defendiendo a Cuba de una agresión, de agresiones que tenían como instrumento las actividades terroristas contra el pueblo cubano. Y en el caso de Alex también, él estaba protegiendo al pueblo venezolano de las intenciones de matarlo de hambre, de negarle los insumos, de hacerle difícil la vida. En el fondo, en ambos casos, la víctima última de todo este entramado no es la persona. La persona es un instrumento. La víctima última de este entramado es precisamente el pueblo, la nación, a la que ese herreo está representando, que está defendiendo. Es el caso de Alex, específicamente en este momento. Cuando se nos criminaliza a nosotros, o se criminaliza a Alex, lo que se está tratando de hacer a través de esta persona es criminalizar al país. Y yo pienso que ahí es donde está el valor de la resistencia de Alex. Porque nosotros conocemos lo que es capaz de hacer el sistema judicial norteamericano si un preso, en el caso nuestro, en el caso de Alex, cede a las presiones de la fiscalía, al chantaje de la fiscalía. Tú mencionabas a la familia. La familia es parte también de este chantaje. O sea, hacer sufrir a la familia, hacértelo ver, que tú veas la impunidad con la que lo hacen, es parte también del chantaje que se hace sobre el prisionero. De modo que finalmente se quiebre y se convierte en un instrumento para criminalizar a la nación a la que ha estado defendiendo. Y yo pienso que ahí radica el valor de Alex como ser humano. Hoy escuchamos sus palabras conmovedoras. Yo creo que detrás de esas palabras hay un gran ser humano. Hay que escucharlo y enseguida se trasluce esa generosidad. Pero bueno, se puede ser generoso y también valiente. Y yo creo que es el caso de Alex, que nos ha cedido las presiones, que se mantiene firme, que sabe lo que está defendiendo. Y yo creo que por eso merece que hagamos todo lo posible, porque regrese a su pueblo y a su familia. Muy importantes esas palabras que usted acaba de mencionar, porque por eso yo insistía desde el principio de la entrevista, desde su experiencia, la mirada, porque no es lo mismo hablar de este caso cuando no se ha vivido bajo las garras del imperio. Usted ha dicho algo muy importante, cómo ellos a través de sus artimañas, de su manera, utiliza cualquier argumento o colocan en el blanco cualquier cosa que pudiese ser el quiebre de la persona que está bajo prisión, bajo el régimen que ellos imponen en su país. Y ha dicho usted el elemento, la valentía que ha tenido Alex A. en ese sentido. Es decir, que entonces no solamente lo privan de libertad, sino que pasa por una serie de situaciones que afectan la humanidad. Sí, a ver, nosotros estuvimos precisamente en el lugar en que está Alex ahora. Él está sometido a presión. Nosotros conocemos cómo funciona el sistema. Conocemos que la acusación principal es por lavado de dinero. Ellos, por supuesto, por lo general lo que hacen es que tratan de que la acusación sea lo más agravada posible, de modo que puedan, que penda sobre el acusado una condena excesiva, muchas veces ilegal, de hecho. Ellos no tienen muchos escrúpulos para imponer inclusive acusaciones ilegales, como fue el caso de alguno de nuestros compañeros, a los que se les impusieron acusaciones que no tenían nada que ver con la evidencia. Eso es normal, lo utilizan de oficio. Yo pienso que él está en este momento sometido a esa presión, de modo que lo que él vea sea, bueno, la posibilidad de no ver más a su familia, de no poder regresar más a su casa, de no poder ver más la libertad, y termine confesando lo que los fiscales desean. Nosotros vivimos la transformación que se puede producir en un reo cuando decide ceder al chantaje de los fiscales. Y pudimos ver en primera persona que la verdad es lo menos importante en un juicio en Estados Unidos. Pudimos ver personas mentir bajo las orientaciones de los fiscales. Y eso es lo que están tratando ellos de hacer a través de Alex, repito, para criminalizar a Venezuela. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Para nosotros es un placer haber contado con usted en este programa. Y cuando digo que es lamentable que se nos agote, porque hay mucho todavía que contar, que analizar y profundizar en esta materia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted por invitarnos y seguimos trabajando por la liberación de Alex. Así nosotros vamos a devolver el pase al estudio, agradeciendo la sintonía y que estén muy atentos a lo que se va a seguir desarrollando en este foro que se ha preparado para seguir exponiendo y develando cómo se genera este laufer contra Venezuela y en este caso a tres años del secuestro del diplomático. Alex, adelante.